Ya estoy de vuelta, hasta se me cortó la transmisión Voy a intentar jugar una vez más El mazo, llevo este mazo Para los que tal vez no lo lograron ver Voy a intentar jugar una vez más Espero no me falle Se me trabo todo Hasta el teléfono se me trabo Y ojalá hoy sí No me esté fallando Porque si no, voy a tener que jugar después A ver, sí de acuerdo a veces cuando falla A ver, me tiró ¿Qué onda? Solo falta que me tire dos globos Porque ya he visto este tipo de mazo Pero ¿lo está reciclando? ¿Qué onda? No lo sé Bueno, voy a tirar aquí esto ¡Qué raro! Bueno, yo no sé cuál es No sé qué es lo que trama Pero está raro ese mazo Igual, vamos a ver aquí No sé si... Miren, la vez pasada estaba ahí hablando Este... Nook de Clash o algo así Bueno, quién será La persona que esté ahí en la... En la pantalla Bueno, el que está viendo la transmisión Le pediría que se pueda... Este... ¿Cómo se llama? Decirnos quién es Pues para poderlos saludar A ver... No... Está... Está buena Fíjense que no está tan mal Me está haciendo bastante daño Solo con... Solo con un espíritu ¡Qué rara esa! Está... Está bueno ese mazo No sé Fíjense que... Me está haciendo bastante daño Creo que con un Golem Si no... No me para Está malo Me dan ganas de intentarlo Fíjense Jejeje Ya vamos a ver Ya vamos a ver Mmm... No sé qué onda Voy a tener que tirar esto No sé que está guardando Bastante Lixir Me está... Me está defendiendo bien Voy a tener que tirar el Mega Aquí tiro el Mega Tiro esto por aquí Voy a tener que activar esto Y... Pues... La verdad que no... No logro... No logro acercarle todavía A pegarle Se está... Se está defendiendo bien este tipo A ver Ya logramos ahí A menos que tenga un cohete Pero yo creo que me tiró... Me tiró todas las cartas Creo yo A ver, a ver, a ver Vente para acá Vente para acá Vente para acá Mega, 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 mega Lo siento si escuchan un perrito Pero bueno es mi mascota A ver Aquí estamos bien Vamos ya con todo Barril de duendes Aquí ya... Estamos subiendo poco a poco La verdad que está... Está bueno ese mazo Fíjense La verdad que... Para probar está bien Me ha gustado Ahí vamos ya Vamos ya Vamos ya Me está fallando el internego de nuevo Creo que me le vengo por este extremo Voy a tirar aquí Solo para poder reciclar rápido A ver, 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 a ver A ver, aquí tiro esto ya Y creo que... Si suben todos Ya es partida Bueno, ya Está muy bien Está muy bien Está muy bien Me gustó, me gustó Me gustó el mazo Porque me bajó Me bajó bastante Bueno, hay alguien que está ahorita Eh... Viendo las transmisiones El... El mapache perfecto Bueno, mapache Gracias por estar aquí viendo la transmisión Muchas gracias Si no me siguen todavía Pues les pediría que puedan Eh... ¿Cómo se llama? Seguirme, ¿no? Que puedan seguirme Puedan seguirme en Twitch Y puedes suscribirse también a mi canal de YouTube Que aparece como de Alfred Channel Ya ya ganamos una partida Vamos por la segunda Fue un poco extraño esa partida, la verdad A ver, creo que Ahorita estoy más afligido por mi internet Ojalá que no se trabe A ver, este... Ya te... Y esto es que les agarra Qué raro Cómo están atacándome Pero bueno Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Qué extraño, pero bien Ahí van Viene con todo Voy a tener que tirar aquí el bebé dragón Venite, venite, máquina Fíjense que la regué No, no, no bajó la máquina Bueno Ahí vamos, ahí vamos Ya te contesto El que me acabas de escribir Ya te voy a contestar Solo termino la partida Y con gusto te contesto Tiene espejo Ok, ahí vamos Poco a poco Muy bien Está... Está extraño Uy, se la regué Va a tirar la habilidad ¿No, no la activó? Ah, cómo no la viene ¿Cómo que no la iba a activar? Hago esto acá Y ahora sí lo matamos Ahora... No voy a... Voy a tirar yo a mi mega... A mi mega A cómo se llama A mi caballero Y vamos a utilizar La habilidad A menos que tenga Una bola con queso Qué extraño Cómo están jugando Todos estos locos ahorita Bueno, para mí mejor Igual no gasto temas Pero igual Esta es la segunda batalla Pena, ¿no? A ver, voy a tirar aquí esto No la quiero... Nunca me ha... No me ha gustado mucho Irme a la torre central A veces me terminan remontando Hijo de que viene aquí A ver, 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 a ver... El bebé dragón que se fue a atacar del otro extremo Y vamos bien, vamos bien Es que no Lo que si no logro comprender Es porque Me tiró Me está tirando así la, como se llama Bueno, voy a tirar esto acá Me está tirando El cementerio, me lo tiró bien extraño Ahora tiro el mega Tiene la curandera Bueno, igual Aquí estamos bien, ya casi ganamos Tiramos esto por acá, voy a tirar la habilidad Para matarla de una Mátalo, mátalo, muy bien Y aquí se va Vamos con esto y prácticamente es nuestra Partida, vamos a ver a quien nos estaba Escribiendo, es, siempre es el Ah, el alma perfecta, Mapache Le estaba diciendo, el alma perfecta dice Hola, sabes como poner los puntos Del canal Este El rey once Bueno, los puntos del canal No, 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 todavía Si te refieres al canal de Twitch Todavía no No he indagado bien del todo Voy poco a poco Sinceramente, voy poco a poco A ver, este Si sabes, este No sé, tal vez puedes Explicármelo Porque Bueno, de hecho Iba a tener supuestamente Alguien que me iba a ayudar Con la moderación Y todo Y todo eso Pero No he indagado bien en Twitch Sinceramente no Tengo Unas tres semanas De hacer transmisiones Así constantemente Dice Tiene que tener un requisito A ver Pero cuál es ese requisito Tal vez si nos puedes decir Como comento Tengo unas tres semanas Que estoy subiendo contenido De Clash Royale Bueno, tal vez Del 15 de octubre En adelante Más o menos Que ya casi Bueno, ya casi es el mes La verdad Vamos a la tercera batalla Espero no se vaya a estar Trabando esta cosa Mi objetivo es por lo menos Llegar a la tercera A ver El arma perfecta Si puedes Este Explicarme Este Para luego después Ver qué podemos hacer No se traba Mmm Ok, ok, ok Pero qué es lo que Qué es lo que no se traba El arma perfecta No, no te entendí bien A ver Vamos a ver esto Sí, porque se me está Trabando bastante Bueno, también aclaro Que a veces Se me va como que La conexión es por Por el Por el teléfono Que tengo Está Lo tengo lento La verdad A ver, aquí Se me vino este Con todo A ver Voy a tirar aquí esto Ya te voy a contestar El arma perfecta A ver Bebé dragón Ahí ataca Al menos que tiene Una bola de queso Pero tiene eso Hicimos daño Tengo el sac Por suerte Tengo el sac Se lo vamos a tirar acá Si es que pega Va a pegar uno Si es que pega Sí, sí, pegaron Entonces Pegaron dos Tres Carajo Ay, carajo Esto no me gusta Ni madre Tíralo 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 Uy, pero ahí Defendimos bien Más o menos Más o menos Porque sí pegó Aunque gastó Seis de elixir Me voy a ir tranquilo Con el arquero Voy a esperar Que pegue Voy a tirar esto Por acá Y me aguanto Con mi mega caballero Véngase, véngase Véngase, véngase Véngase, véngase Se lo tiro Se lo tiro Se lo tiro Pegarle al verdugo Sí, muy bien Al verdugo Está muy bien Al verdugo Ahora tiro esto Por acá Y aprovechamos De una Está venido con todo Voy a tirar aquí Los murciélagos Bueno A ver, a ver, a ver Fíjense que si no se me hubiera Trabal la primera vez Tal vez hubiera Hubiera ganado Pero bien ¿Qué hago? Taquero mágico Aquí No sé qué voy a hacer Ya voy a ver Ya voy a ver Voy a pensarlo Me da tiempo de pensarlo A ver, tiro aquí El verdugo de dragón No me gusta esto No me gusta esto, amigos No me gusta esto A ver Voy a tener que tirar Esto por acá Voy a tener que tirar Esto no me gusta Pero el bebé dragón Se lo va a echar Ay, esto no me gusta tampoco Tiro aquí esto Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Me va a echar la torre Me va a echar la torre Me va a echar la torre Tengo el sac Pero no sé por qué No lo usé A ver Por cualquier cosa Hago esto aquí Y vamos bien Ya, ganamos Se me complicó Desde que me tiró el chipista Se me complicó Llevo tres partidas Voy bien Más o menos Más o menos Quiero terminar el desafío Ahora para subirle Este video En el canal de YouTube Bueno, ahí va Entre ya Conseguimos oro Y Estoy a tres partidas Siempre estas son las que más cuestan Ahora sí El ama perfecto Dice ahora sí Se desatrabó un poco El directo Este Conseguiste el rey Pues fíjate que Tuve suerte Porque me salieron Apenas el primer día Que salió la actualización Me salió el cofre De De ese que te dan No me acuerdo cómo que se llama El cofre real O algo así Entonces ahí es como Conseguido Por lo menos La reina arquera Al nivel 12 Todavía no tengo al mega ¿Cómo se llama? El caballero dorado Este Vamos a la cuarta partida Gracias Alarma perfecta Que está ahí pendiente Y la otra persona Que se acaba de conectar Ya está viendo la transmisión Gracias Gracias por estar ahí Bueno ya se desconectó Una partida O una batalla Pues podemos Podemos darle Pero Quiero terminar ahorita ¿Cómo se llama el desafío? Ay ya le di Se canceló Este ¿Y cómo se llama? Ahí podemos darle Podemos darle una La verdad Soy manco Aclaro Soy manco El arma perfecta A ver Quiero irme con Con esto De una Pero si sería bueno Que nos pongamos de acuerdo A ver Aquí Quiero ver Quiero ver Me cayó Me cayó un mensaje Que saber de qué era El barril de duende Y también arma perfecta Sígueme No sé si ya me está siguiendo Pero por favor Sígueme Apóyame Este A ver Voy a tirar aquí esto No sé que me vaya a tirar Pero Se me está trabando Espero que Se me va a trabar Se me va a trabar Bueno Aquí estamos ya Otra vez Amigo Lo siento Pero Tengo Si andante de juego Así se lo digo Andante de juego En fin Miren Jugué la partida anterior Ahí fue que se me cortó Y la verdad que Me hace vivo este mazo Aquí se los voy a mostrar Quiero bajarle volumen Por completo Porque sí se escucha Totalmente Bueno No me gusta lo personal Y bien Ahí La verdad que Se me vino con todo Pero al final Logramos defender Defender bien Y atacamos Ahí prácticamente Así es como íbamos Avanzando Me da tristeza Porque al final Se cortó Toda esta transmisión Y pues Bueno La verdad que Creo que me hago Bastante esfuerzo Por tratar de De transmitir Y incluso A veces Este problema Pasan que no Transmiten Sino que solo Que grave Por decir así La pantalla En fin Algún día Vamos a Mejorar en equipo Y todo eso Pero Bueno Prácticamente Así es como quedó La partida Estuvo bastante Reñida Al final Terminamos ganando Me faltan Todavía Dos victorias más Y A ver Que tal Ahí está la victoria Prácticamente Ganamos El mazo El mazo está excelente A mi me gusta El mazo caballero Me gusta El mazo De los caballeros Así que Vamos a Ojalá que pueda ganar Consecutivamente Esto Si se puede Y ya no se trabe A ver Bueno Vamos ya con todo Aquí Que voy a hacer Vamos a tirar aquí La pandilla Vamos a darle Un poco de volumen Un poquito Nomás Así lo vamos a dejar Se vino con todo También A ver A ver A ver A ver Voy a dejar que pegue Voy a ir con el barril De duendes Este El arma perfecta Lástima Que ya no pudo Seguir viendo La transmisión Pido disculpas Como repito Que voy a tener Que tirar esto No se si le pegó El mega Pero bien Pido disculpas Por la cinta Ey Ahí está El arma perfecta A ver Por lo que hoy no me sale Que lo están viendo Hijo de su madre Gracias arma perfecta Por estar ahí Voy a tener que hacer esto Por lo menos Pegó dos Pegó dos Pegó dos Y ahí va a morir Ya ni modo Aquí voy a tener que usar esto No Muy tarde Caen Pero bien Van a subir Van a subir Van a subir Voy a tirar Voy a tirar Al barril de duendes Y le voy a Me la voy a jugar aquí Con los murciélagos Para atacarla a ella A ver 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 Allá me ataca Bajo un poco Le dejé a dos mil Dos mil ocho De Su torre Aquí esto no me gusta Voy a tener que defender Con el caballero dorado Se me sigue trabando Pero vamos bien Me voy a ir No sé si tirar El bebé dragón O el arquero mágico Ya voy a ver Ok Voy a tener que tirar El mega Tiro el mega Para que no vaya Bueno si fue con su Dada al final Bueno el impulso Que lleva Allá Vamos a tirar Voy a tirar El arquero mágico Me la voy a jugar Espero que no Bueno ya Ya que no Y que hijo de su madre Mátalo 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 Hijo de puera Hijo de puera Aquí no No vamos a Para pararlos Todo muy bien Está muy bien Está muy bien Vamos a los últimos 60 segundos Y le vamos bajando Más o menos Su torre Todavía tiene la mosquetera No la ha tirado Tiro esto Va a tirar el sac Ah Contrario No tiro el sac A ver A ver A ver Gracias arma perfecta Por estar ahí Voy a tirar esto Aquí aprovecho Esto es buenísimo Aprovecho bien Voy a tirar esto Tal vez La habilidad No se ativó nunca Si tiene No me Uy 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 Esto no me gusta No me gusta Me pegó Me pegó Me tumbó la torre No tiro Es que Ah Carajo No me voy a quejar Mejor No ya perdí Ya perdí Ya perdí Ya perdí Ya perdí Si ya perdí Voy a tener que tirar esto Aquí pero ya va a ser Por demás Ya no alcanzo A llegar a hacer nada No No me imaginé Que tuviera Al 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 mago Que desgracia No me No me esperaba eso No me esperaba eso Si hubiera tirado La cabal Hubiera apretado bien Cabal la habilidad Tal vez hubiera sido Otra cosa Pero bueno A ver Desgracia Bueno Prácticamente Puedo jugar otras Dos partidas más Sin que el teléfono Se trabe Así que voy a intentar A ver Este Hazme la arma Perfecta Quiero ver si te puedo Responder rápido A ver Vamos a entrar aquí Al barril de duendes Lo que voy a hacer Es que voy a hacer Una gran limpieza En mi teléfono La verdad Al fin Este Ya te respondo bien A ver A ver A ver A ver Allá Vemos que tira A su caballero dorado Utilizó la habilidad Yo que él no la hubiera Utilizado todavía Pero bueno Hubiera esperado más Pero ya Me eché Ese es bueno No sé que tan bueno Pero Que bárbaro Caballero dorado Que bárbaro No le pegaste nunca Se quedó a dormir Ahí un rato A ver Voy a tener que tirar Esto acá Pégale Vámonos Bueno Pues por lo menos Pegó el Z Y ahí es torre Es torre Muy bien Quiero ver Si puedo contestar Rapidito Gana una pregunta Al fin Te enseño Lo de los puntos Después Este Pues si puedes Eh No sé si puedes No sé por qué Tiré aquí los murciélagos Me concentré No sé si puedes Este Buscarme en mi página De De facebook Y ahí pues Podemos platicar Y ahí podemos ponernos De acuerdo Mi página de facebook Aparece como Alfredo Escoto Página Eh Oficial Por si Eh Deseas buscarme Y ahí también Podemos Podemos Ponernos de acuerdo Sinceramente Quiero mejorar En muchas áreas Del 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 Twitch Y todo eso Entonces Si gustas pues Eh Buscarme ahí Te lo voy a agradecer O bueno Otra cosa Si no quieres buscarme Vaya Si no Tienes pena De que salga tu número Pero abiertamente A todo el mundo Déjame tu número Y me voy a comunicar contigo Discord Pues Tengo un disco Ahí pero no No la tengo abiertamente Como para el canal Y todo eso Así que Si te quedaría mal Tengo la página Que aparece en facebook Que aparece como Alfredo Escoto Página oficial O si no Este Como te digo Puedes dejarme tu número Y después de esto Te escribo Pero así que Ponerme también El código de área Bueno Ay carajo Voy a tener que Voy a tener que Voy a tener que ¿Qué hago? Madre mía No sé qué hacer Voy a tener que tirar aquí ¿Qué hice? No Carajo ¿Qué estoy haciendo? Me desconcentré todo Me desconcentré todo Estoy a punto de perder No Me desconcentré todo No No estoy acostumbrado A hablar Y jugar Si no tiene una bola de queso Voy a poder aguantar Si no Me voy a regar Me desconcentré todo La verdad Tiré mal todo Y Si Anante no perdí Así se lo digo Anante no perdí Tiré Iba a tirar el arquero mágico Y tiré Ay no Por estar hablando A ver No importa Este Gracias Miren Este Ah no tiene Facebook Ah bueno 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 Este Pues si gusta Bueno también en Instagram Bueno es que en Instagram Aparece como Alfred Bueno Si te gusta puedes dejar tu número Y vemos que onda Este Gente Miren Ustedes han visto El mazo está bueno Quien lo usa Que es una Es una lacra Es otro pisto Ay Por estar hablando Con el arma perfecta No ves Pero está bueno Me he divertido Y gracias ahí Arma perfecta Que estás viendo A ver Pero Pero si Se lo digo A mi el mazo me gusta A ver Y vos Este arma perfecta Como Como te fue En el En el En el desafío Bueno de hecho Si los que están Van a ver Esta Bueno Espéreme 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 Me voy a concentrar Voy a tirar aquí Este Para que muera De un solo No se murió Miren Este Lo que Lograron Terminar el desafío Que más utilizaron No sé si me lo pueden dejar En los comentarios Este Recuerden que Bueno Todo esto Lo voy a Lo estoy subiendo A youtube Y bueno Si están viendo esto Porque lo vieron De youtube Directamente Voy a tener que tirar Eso para que no me pegue A mi arquero Ahí lo tenemos Muy bien La verdad que está bien Voy a tirar aquí Esto mejor Iba a tirar Fíjense que hubiera Tirado mejor Los murciélagos Pero bueno Ya me vine con esto Me la voy a jugar Me pegó Pero no fue mucho Va a pegar Va a pegar Va a tirar Aquí Lo mágico Por lo menos Defendió bien A ver A ver A ver Tengo que concentrar Mejor A ver A ver A ver Activo esto Activo esto No Y como te trabas Voy a tener que tirar Aquí Voy a tirar aquí Esto Tiró los murciélagos Por 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 Porque sabía Que me los iba a tirar Allá Mega No Mega No me pegó Pero pegaron Los murciélagos Miren El mazo es bueno Único detalle Que no lleva un hechizo Solo el El sac Pero O sea Si es de atacar Alguna torre Ustedes saben Que esto No 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 sirve De mucho Pero 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 Eso es lo Único Que 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 Si Este Puede Funcionar Bien Arquero Mágico Venite para Acá Mamacita A ver Tío esto Por aquí Activamos La habilidad Activamos Esto por acá También No me gusta Esto No me gusta Esto Miren Que desgraciado Bueno Tumbamos La torre Y esto Es bueno Hasta cierta forma Ahí tengo que Uhhh Se me vino La que me trajo Se me vino Un gran counter Se me vino Un gran counter Ya Que desgracia Creo que en parte Fueron Eso Miércoles Voy a tener que tirar Esto por aquí Veníte para acá Voy a tener que tirar Aquí esto Ese espíritu De curación Fue el que le hice La ayuda Tengo que tirar Esto acá Que desgracia Tira el arquero Necesito al mega Necesito al mega Necesito al mega Necesito al mega Carajo Se me vino Con todo A ver Esto no me gusta Nada A ver Voy a tener que tirar El bebé dragón Aquí Tiro eso Ok No sé por qué Lo tiró Pero A mi suerte Un poco mejor No quiero tirar La habilidad todavía Me la estoy jugando Creo que me la juego mal No del todo bien Pero Fíjense que Mi regada es Tengo dos bebé dragón Ahí arriba Tiro aquí esto No pega No pega Chica madre Tiro aquí la habilidad Qué duro está esto Esto está durísimo Necesito otro mega Bueno Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Esto está durísimo Qué socado está esto Se me ha complicado Voy a tirar aquí esto De nuevo No logro Quedan 10 segundos Ya no tengo tiempo A ver aquí Si no puedo perder Perdí Perdí por desgracia A la madre No me lo creo Qué desgracia Qué desgracia Cabala Último momento No puedo creerlo A ver Te voy a tener Que gastar gema Bueno Me la gasto Qué desgracia Bueno Espero no se trabe Espero que no Está a punto No sé qué onda No sé qué onda Bueno Voy a tener que tirar aquí Creo que voy a tirar El mega Bueno Ya no me puedo estar Repintiendo ya Esto va a estar yuca Voy a concentrar más A ver Usted se ha venido Con todo A ver 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 Si atacó bien Miren Tiene que tirar Que era lo mágico Por cualquier cosa Ahí Que va a morir De fantasmita Pega Pega Ok Si realmente Anteriormente Lo que me hizo el riegue Fue la bruja A ver A ver Voy con la pandilla Y tiene de nuevo Esta bruja Esto no es bueno Bueno Ahora ya sé Que me lo tengo que usar Necesito esto aquí Para que no pegue tanto Ahí está Muy bien Ahora voy a Me voy a guardar El barril Tiene un chico de vida Ese caballero Hago esto Si hubiera tenido Una bola de queso Anteriormente Otra vez Me había funcionado Pegamos A sus A sus A sus A sus Gays De élite Está muy bien Echamos la torre Excelente Y vamos Para arriba A ver Que hago Que hago Voy a tener que tirarle Un sac Para que No sé si va a pegar Dos veces Pero bien Hacemos esto Ni modo Aquí Uff A tiempo A tiempo A ver No quiero que pegue Voy a cubrir un poco Esa torre La verdad Vamos a irnos por acá Barril de duendes Que le cueste Un poquito más ¿No? A ver Voy a tirar esto aquí Miren Espa Aquí ya no voy a poder Hacer nada Bueno Además más que esto Tal vez Porque si Me echó la torre Si voy a hacer esto aquí Miren Que bueno El arquero mágico Atacando desde allá 30 segundos Será que Es que siento que está muy lento Todo esto Me echaron la torre Si Ya me echó la torre De nuevo Aquí hago esto mejor Que no se venga Y Al menos que tiene Si es que Anantio Anantio gané Anantio Bueno Ya Ya Que bueno Ya Ni me burlo Ni nada Porque La verdad que Jugó muy bien Lichi 14 Gracias Señores Yo Aquí me despido El mazo Yo lo recomiendo La verdad que está bueno Si ahí porque Repito Ahí soy yo El que El que no No hace bien las cosas Pero el mazo Si la verdad que está Está bueno Voy a compartirlo Una última vez Lo siento Voy a ampliar esto Es parte de que Mi teléfono está jodido Y ahí vamos a seguir Registro de actividad Y aquí pueden ver Prácticamente es El caballero dorado Que por Wilson Hay que llevarlo Mega caballero Barril Este Pandilla de duende Arquero mágico El sac Bebé dragón Y los murciélagos El mazo está bueno Yo lo recomiendo El mazo De los caballeros Así que Gracias Este No sé si todavía Está ahí el arma perfecta Muchas gracias Este Por estar Pendiente Y gracias a todos No olviden suscribirse A mi canal Y de activar la campanita Para que así les notifique Que se ha subido Un nuevo video Gracias El arma perfecta Estuvo bueno La conversación La verdad que Bueno Vamos a esperar Cuando venga El desafío Del triple Elixir Hasta yuca Sinceramente Este La batalla La batalla La batalla La batalla La batalla Gracias por ver el video.